El Banco de México bajó de 7.75% a 7.50% la tasa de interés interbancaria. Con la disminución de 25 décimas, se busca consolidar una inflación baja y estable. ¿Pero qué significa esto? Nos lo explica Ricardo Trejo, director general de la consultoría Forecasting. Ricardo, un gusto saludarte, platícanos. Estimado Paco, buenas noches, gusto en saludarte. Gracias. Pues efectivamente el Banco de México redujo por segunda vez en menos de dos meses la tasa de interés objetivo y esto tiene dos implicaciones. Por una parte, el entorno internacional se muestra débil, la economía internacional se muestra débil y en este sentido los bancos centrales del resto del mundo están relajando su política monetaria. Esto le permite o le permitió al Banco de México volver a reducir su tasa de interés de tal manera que esto no afectara el tipo de cambio. Es decir, que no hubiera una gran volatilidad en el tipo de cambio que hiciera que se depreciara. Esa es por una parte. Pero por la parte interna, el Banco de México ve que la inflación se mantiene controlada por ahí del 3% y en ese sentido baja la tasa de interés. Y esto nos lleva a un siguiente comunicado que surgió el día de hoy que lo dio el Inegi, que es el crecimiento de la economía al mes de julio. Un crecimiento que es una economía que se mantiene estancada. Entonces, en este sentido, la disminución de la tasa de interés es positiva, aunque el Banco de México tiene como prioridad principal mantener la tasa de inflación estable o controlada. De alguna manera, motiva o genera que el crecimiento... Esta disminución de la tasa de interés genera que haya un incentivo para el crecimiento económico en el entorno en que la economía, como te decía un momento, se mantiene estancada. Entonces, la noticia del Banco de México de haber reducido la tasa de interés es positiva en dos sentidos. Porque la inflación está controlada, de alguna forma no genera incentivos o movimientos bruscos en el tipo de cambio. Y en segunda, digamos que en segunda derivada, esto genera un apoyo a una economía que se mantiene débil al mes de julio y que estimamos nosotros que se va a mantener así, al menos durante este trimestre que ya prácticamente está al final de sus días. Dime una cosa, Ricardo. Esto se está buscando para tener una inflación baja y estable. ¿Se logrará? Más bien, es al contrario. Como la inflación ha cedido, el Banco de México puede darse el lujo, digámoslo así, de bajar la tasa de interés. Cuando hay presiones inflacionarias, el objetivo o la herramienta que tiene el Banco de México es incrementar tasas de interés. Pero como la inflación ha cedido en los últimos meses, él puede disminuir la tasa de interés. Y esto es importante porque, de alguna manera, ha cedido porque la economía se mantiene fría, se mantiene estancada. Eso también es una señal del debilitamiento de la inflación. Entonces, en ese entorno de baja inflación o bajas presiones a la inflación, el Banco de México puede darse ese permiso de reducir la tasa de interés. Ricardo, te agradezco como siempre que nos des estos detalles y nos hagas entender lo que se está haciendo en materia económica. Muchísimas gracias.